A partir de este lunes solo se realizarán pruebas rápidas y de PCR de COVID-19 gratuitas en los módulos del Parque Tabasco y en el estacionamiento de la Plaza Deportiva sin previa cita. Tal y como lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado, a partir de esta semana solo quedarán habilitadas estas dos sedes para que aquellos que tienen síntomas o que estuvieron en contacto con algún caso positivo y necesiten saber si tienen coronavirus, acudan a estos puntos, comentó la química Ingrid Marlene Pulido Pérez. El año pasado que inició pues era con cita previa, a través de la jurisdicción sanitaria, centros de salud, hospitales. Sin embargo, ahorita, dadas el cierre de las dos carpas, que fue Sendero y la carpa que estuvo en Gaviotas, posteriormente Playas del Rosario y ahora que estaba en San Joaquín. Y ahora solo contamos con lo que es la carpa de la Mega, que tiene mucha afluencia y aquí está, donde estamos en Parque Tabasco. Entonces, estábamos recibiendo, pues yo creo que un poco menos, entre 90, 100 pacientes al día. Esperamos ahora, obviamente, con el cierre de las carpas que les comento, recibir un poco más de pacientes. Venimos preparados para ellos. De igual manera, la química comentó que se realizan pruebas para aquellos que van de viaje y les han solicitado estos estudios. Y es que recordó, los dos módulos operan de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde y en el caso del que se encuentra en Plaza Deportiva, presta sus servicios también en domingo. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.